Tu ausencia de molmex espera Caíste preso de las guerras del aburrimiento Tu ausencia de molmex espera Caíste preso de las guerras del aburrimiento Tu titono y tu dialo me hablan por cada rendija del espíritu Tu titono y tu dialo me hablan por cada rendija del espíritu Tu titono y tu dialo me hablan por cada rendija del espíritu Tu titono y tu dialo me hablan por cada rendija del espíritu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!